¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos. Y hoy, gente, vamos con la parte número 33 de la guía de GTA 3, Grand Theft Auto 3, de Definitive Edition. Lo estamos jugando en la plataforma de PlayStation 4 y en la parte de hoy continuamos completando misiones del bueno de Rey Machowski, ¿vale? Este nuevo poli corrupto que apareció hace ya, bueno, apareció, hizo aparición, mejor dicho, tras haber completado la misión de día de paga para Rey de Asuka Kasen. Bien, completamos en la parte anterior la anterior misión, la primera, silencio al soplón y se nos desbloquea la siguiente suministro de armas, que es la que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Así que, gente, vamos a comenzar con la misión de hoy, a ver qué nos cuenta el bueno de Rey. Suministro de armas. Suministro de armas. Claro, claro, claro. Siempre me toca a mí. Vaya perdido, siempre estoy entre los fregados, tío. No sé cómo lo hago. Vale, pues nada, tenemos que ayudar aquí a un amiguete del Rey, ¿vale? ¿Podemos? No, no podemos saltar por ahí. Me cago en tocar. Ahora me queda aquí bloqueado. No, no me queda bloqueado. Perfecto. Nos piramos de aquí, ¿vale? Chao, 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 chao. Chaíto, chaíto. Ola, el Bansi por ahí zumbando. Vale, vamos, vamos para allá, vamos para el destino. Uy, las seis y media de la mañana. Siete menos veinte. ¿Cómo vamos? Ya a la ciudad, ¿no? La ciudad está despierta a estas horas ya. Así me gusta. Una ciudad madrugadora. Madrugadora. Tuma, vaya a girar a pegar la limusín. La limusín. Oh, un este de autobús. Vale, estamos llegando, estamos llegando, bro. Estamos llegando. Cuidado, cuidado. Madre mía. Mamma mía, chaval. Vale, vamos a aparcar aquí el coche, ¿eh? ¿Por qué no? Y aquí es. Ok. Me falta un brazo. Pillamos armamento y nos posicionamos, señores. Podemos coger la M16, inclusive granadas. Tampoco las veo malas, pero bueno. Van a venir por Aqua. Ya vienen, de hecho. Espera, 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 espera. Ya está esto explotando. ¡Coño! ¡Ah! Me cago en todo. Estamos jodidos, chaval. ¡Hola! Me han matado. ¿Qué me estás comentando? Bueno, gente, pues reintentamos, por supuesto. Madre, 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 madre. Estas misiones ya. Cuidado, eh. Cuidado. Vale, vamos a saltar esto. Bueno, no voy a hacer corte porque es coñazo también para mí, ¿vale? No pasa nada. Vamos a intentar meter aquí un brinco. Pues no. No podemos meter un brinco. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, gente. Son cosas de GTA. Suele pasar que nos pueden matar. Iba a meter las granadas, pero no. Vamos a meter mejor disparos con la M16 a tomar por saco, ¿sabes? O sea, ¡hala, tío! Joder, el puto taxi, tronco. ¿Cómo me has estampado, loco? Loco, borracho. Me esclavó. A tomar por culo, tío. Estáis aquí molestando, tronco. Parece que me lo hacéis a posta, que os colocáis ahí encima y decís, ahora te vas a joder. Pues os vais a joder vosotros, no yo. A ver, a ver, a ver, a ver la pasma. Está jodido esto, ¿eh? Bueno, esto no nos lo podemos saltar. Obviamente, si me vuelven a matar, haré ya corte. No os preocupéis. No os preocupéis, madre mía. Que por cuatro minutos tampoco pasa nada. Tampoco creo que pase nada. Venga, que sí. Ven para acá. Ven para acá, Premo M16. Os vais a cagar. A tomar por culo. A tomar por saco. Dispara, 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 bro. A tomar por saco. Hostias. ¿Dónde están? ¿Dónde están, bro? ¿Dónde vas, pájaro? ¿A dónde vas, pajarraco? Ahí está. Los tenemos, ahora sí. Gente, si venimos por aquí un momento. Espera. Súbete en la caja, tío. Gracias. Espera. No jodas, la policía. Joder. Vale, si venimos por aquí. Olo, que está por ahí la poli, tío. Vale, habéis visto, hemos pillado armas, ¿vale? Hemos pillado nueva... Nuevo cargamento. Lanzacohetes hemos pillado. Y no sé qué era lo otro. Es que ya vamos con tanta velocidad. Pero ahí está. Hablamos de nuevo. Vale, esto es curioso porque este personaje dice lo del brazo y demás, ¿vale? 10.000 dólares, sí señor. Dice lo del brazo y demás, ¿vale? Pero es mentira porque el brazo lo pierde, este personaje lo pierde en el GTA Vice City, ¿vale? No en la guerra. Por lo tanto, bueno, como este juego fue hecho después... Después... No, antes, perdón. Antes de Vice City, creo, pues entonces... Luego, claro, lo quisieron hacer ahí una esta de que lo perdió en Nicaragua. Pero realmente luego este personaje tiene fama de ser un mentiroso. Por lo tanto, pues eso. Aquí que sepáis que se pueden comprar, ¿vale? Estas cosas. Vamos a pillar una de estas, ¿por qué no? Lanzacohetes que ni tan mal. Vale, gente. Pues ahora sí, misión completada. Hemos pelechado la primer intento. Pero bueno, luego lo hemos completado. Guay, así que guay del Paraguay. Perfecto. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, manita arriba, comentarios, que os ha parecido cualquier cosilla, quejas, sugerencias, reclamación, todo lo que queráis. No olvidéis de suscribiros, activar la campanita y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!